Se trasladan a la comunidad Quitasueño de Jaina, donde sus moradores se quejan del mal estado de las calles y de los elevados cobros en el cementerio municipal, el cual, también denuncian, es profanado frecuentemente. Buenas noches, Franklin. Buenas noches, Claudio, ya en estudio. Estamos aquí en el sector de Quitasueño, en Jaina, donde vamos a tratar de enseñarle a ustedes, allá en la capital y todo el país, las condiciones que vive esta gente de trabajo. Las calles completamente destruidas, deficiencia en el servicio eléctrico, cuando llueve una inundación completa que no permite que la gente salga, ni a trabajar, ni a divertirse, ni a cumplir con sus obligaciones laborales. En fin, una serie de situaciones imposibles de manejar con la precariedad que el síndico no ha estado en la posibilidad ni la disposición de resolver. Uno de los principales problemas que observamos cuando vinimos aquí esta noche fue la situación del cementerio. El cementerio no tiene verja, el cementerio tiene los panteones abiertos, el cementerio es un espacio abierto donde pasan cualquier cosa, se pueden robar los cadáveres, se roban las varillas, los piperos, tú el que hace cualquier cosa tiene la libertad de entrar y salir del cementerio. Estamos aquí en compañía del presidente de la Junta de Vecinos Santa Cruz, señor Santiago Aibar, quien nos va a hablar sobre algunas cosas que quizás no hayamos visto en el video y que a usted le interese manifestar qué problema es y a quién le toca resolver. Bueno, aquí lo principal es que tenemos el problema de las calles. Como ya ustedes han dicho, él nos tiene en un total abandono por décadas y este síndico que tenemos, no hay forma que lo hagamos entender que nosotros tenemos derecho a poder transitar como cualquier ser humano, común y corriente. Nos hemos tratado de reunir con él en los últimos días, intentamos conversar con él, el cual él tumbó la reunión porque le solicitamos algunos tipos de documentos que creemos que como dominicanos que somos, de acceso a la información pública, no corresponde, porque sabemos la cantidad de dinero que le entra al ayuntamiento y vemos que en nuestra comunidad no hay ningún tipo de inversión. De acuerdo, ustedes ya han escuchado a Santiago Aibar hablar de lo que pasa aquí en el sector de Quitasueños de Jaina. Toda esta gente de trabajo, miren los niños, esta es la población que reside aquí en esta área, quienes están esperando que el síndico y las autoridades les resuelvan pequeñas cosas que no cuestan tanto dinero, pero sin embargo el Estado y el Ayuntamiento están en la obligación de resolver. Pasamos allá a estudio, pasen ustedes buenas noches y quedan en NCDN con la comunidad aquí del sector de Quitasueños de Jaina. Gracias y buenas noches para todos allá. Esperemos que las autoridades hagan caso a esta demanda y que cumplan con el objetivo que es hacer un buen gobierno. El director de operaciones de Duquesa niega que en el...